GMN le presenta las noticias más importantes del día. Muere guatemalteco de infarto mientras buscaba cruzar hacia Estados Unidos. Elementos de la agencia de investigación criminal ubicaron el cuerpo de un hombre sin vida debajo de un árbol dentro de un rancho sobre la carretera federal número 2 a la altura de arenas sílicas. El hallazgo se llevó a cabo dentro del rancho Don Jesús, ubicado en el kilómetro 82 de la carretera federal 2. El ahora obsciso respondía al nombre de Pedro Vicente, de 23 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, quien fue reportado por su hermano Arturo Vicente. Según trasciende la información, un grupo de personas intentaban cruzar el río Bravo, pero el infarto fulminante le arrebató la vida dentro del caudal, por lo que los mismos migrantes lo extrajeron y lo dejaron debajo del árbol. Detiene patrulla fronteriza a contrabandista embarazada. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, asignados a la estación sur de Eagle Pass, arrestaron a una ciudadana por intentar contrabandear con dos migrantes indocumentados a través del punto de control de la patrulla fronteriza. El 17 de junio, los agentes de Eagle Pass South, asignados a las operaciones de los puntos de control, realizaron una inspección de inmigración de un automóvil Mazda modelo 2008 y descubrieron a dos mexicanos indocumentados escondidos en el área de carga trasera. La contrabandista, una ciudadana estadounidense de 24 años de edad, embarazada de ocho meses de gestación y acompañada por sus dos hijos menores de edad en el asiento trasero del vehículo, fue arrestada y enfrenta un cargo de contrabando de extranjeros de hasta 10 años de prisión. Arrestan a más de 180 haitianos Fueron asegurados por los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, asignados a la estación de Del Río. El 11 de junio, arrestaron a un grupo de 14 personas de Haití, luego se encontraron con grupos cada vez más grandes de ciudadanos haitianos, incluido a un grupo de 44 el 17 de junio. Más de 30 quejas por gasolina adulterada Más quejas se siguen presentando en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en torno a la compra de gasolina adulterada en la estación G500, ubicada sobre la avenida Román Cepeda y López Mateos. Este hecho tuvo lugar durante la tarde del pasado miércoles, cuando los usuarios notaron fallas en sus vehículos después de haber cargado gasolina. Cabe mencionar que algunas unidades eran de reciente modelo. Ludivina Benavides Urenda, delegada de la Profeco en la región norte, precisó que se están recibiendo todas las quejas de los perjudicados y será en los próximos días, cuando se cite al propietario de la negociación para que responda por los daños. Indicó que aquellas personas que resultaron afectadas deben de presentar su ticket de compra, una identificación y el diagnóstico de un taller. De acuerdo a las cotizaciones que han solicitado los afectados para la reparación de los automóviles, oscilan de acuerdo al daño y modelo del vehículo entre los 7 mil y 10 mil pesos. Buscan a roba niños en el sector Cumbres Derivado de los hechos delictivos que se han registrado en la colonia Cumbres, donde un sujeto amarró en el techo de un domicilio a un menor de 9 años y muy posiblemente el mismo que trató de robar a un bebé en el mismo sector, la Fiscalía General del Estado está en su búsqueda. Las señas particulares coinciden entre los testigos de ambos casos, mencionando Tess Morena, muy delgado y con diversos tatuajes. Prácticamente la única identificación con que se cuenta del delincuente, por lo que se exhorta a la población también a proporcionar datos para que ayuden a la captura del roba niños. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar.